Departamento para la prosperidad social, DPS Querer es poder y no es una frase de cajón, es lo que nos enseña Yelitza, una araucana que a partir de la capacitación que le brindó el DPS Con mujeres ahorradoras en acción, pero sobre todo con su empuje, ve como poco a poco su negocio se va consolidando Anteriormente estaba acostumbrada que todo lo que agarraba me lo comía, lo consumía, si no fuera necesario me lo gastaba, lo podía ahorrar Y después que asistí al curso me entregaron el marrano, me concienticé de que debía ahorrar y que eso me sirvió, me sirve para un futuro Mujeres ahorradoras en acción es un programa que contribuye a la superación de la pobreza extrema de mujeres en situación de vulnerabilidad Abriéndoles posibilidades de acceso real al sistema microfinanciero y a la generación de ingresos por medio del fortalecimiento de sus negocios Así sucesivamente pasé durante casi cinco años trabajando así, hasta que llegué al programa de madres ahorradoras Donde me motivaron para poder tener mi propio negocio Y no tanto eso, sino que ya tengo mi propio negocio y prácticamente soy administradora de mi propio negocio también Porque no solamente me enseñó a ahorrar, sino a administrar mi propio negocio Yelitza participó en una primera fase de mujeres ahorradoras en acción, como fue la de fortalecimiento microempresarial A esto le sumó su experiencia en arreglo de uñas para sentar las bases de lo que hoy es la Sala de Belleza Michel Como el negocio de Yelitza, aquí en Arauca hay cerca de 800 iniciativas que tienen mujeres ahorradoras en acción Lo mejor para Yelitza está por venir, porque a futuro podrá acceder al sistema microfinanciero, a más capacitación y al apoyo del DPS a través de otros programas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!